bienvenidos al espacio de tendencias 2019 de el podcast y el blog de plan de enfoque puntocom mi nombre es juanjo amengual bienvenidos estamos en este blog hoy hablando en medio de podcast y medio de blog sobre tendencias vamos a hacer un repaso a algunas tendencias que he considerado que son bastante interesantes como para contarlas en este vídeo apúntate en este canal en este canal concretamente el vídeo está no sé por qué entrelazado y pregunta lo que quieras hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de pagos en instagram vamos a hablar también sobre las tendencias en social media según un reciente estudio tendencias de uso en españa de las personas en cuanto a ecommerce y uso de social media muy interesante el estudio lo vemos en breve y también algunos otros apuntes como por ejemplo esta semana ha sido la semana del libro y un anuncio que me ha gustado mucho lo vais a ver también a continuación de potenciación de la lectura cosa que falta nos hace sobre todo para la educación en españa pero también en latinoamérica desde donde escucháis este blog que se llama plan de enfoque puntocom a estas alturas no nos vamos a nos voy a explicar de qué vamos de marketing de vender etcétera etcétera llevo desde el 88 en marketing y entramos en materia en menos que canta un gallo para hablar de todo esto pues estoy contando quedarnos hasta el final hay una sorpresa muy pero que muy interesante pues aquí estamos lo tenéis en pantalla vamos a hacer un formato muy ágil para que estéis todos informados y vamos a empezar a hablar sobre la campaña que os decía que es súper interesante es una campaña que se llama me me lo leo es una campaña que convierte un libro en memes está basado es una campaña de sachi a sachi aprovechando el día del libro que en españa se celebra en san jorge el día 23 es una campaña interesantísima si evidentemente estáis viendo esto estáis escuchando esto desde un podcast desde el podcast mallorca podcast que todavía se llama mallorca podcast le veremos con qué nombre le ponemos no vais a verlo pero no os lo cuento es un es un vídeo que ya sale en pantalla que lo que cuenta es empecemos con un dato que no nos ha contado ningún estudio pero que nos da que es bastante real cada vez se lee más libros nada estás loco es un meme cada vez se lee menos libros y se leen más memes yo libro yo meme pues es la realidad eso sí puede ser y como se viene el día del libro reza y no el día del meme vamos a hacer que la gente lea más libros sin que esté leyendo libros como traduciendo un libro a memes el libro concretamente es en los ojos del rey un libro que la gente un idioma que la gente si lee el martes refiriéndose el día en el cual sale pues disfrutas de este libro que son los ojos del rey de sonia martínez que está contado en memes curioso pero quizás sea la mejor manera de que la gente lea una interesante campaña que se puede ver me me lo leo desde instagram y pasamos a otro tema para que veáis los nuevos lenguajes y la nueva comunicación el tema es descubierto reciente ahora en cpc strategy que habla sobre si finalmente los compradores van a poder comprar o no directamente desde la aplicación de instagram ya sabéis que a día de hoy instagram permite comprar pero al final sales de instagram te vas a tu ecommerce en principio lo que dice y leo textualmente es que en estos momentos la gente gasta más tiempo en tráfico en instagram que en cualquier otro canal como veis según un estudio realizado recientemente dice que los visitan los visitantes que vienen de instagram se quedan más tiempo y son los que más participan concretamente en la columna de la derecha veréis que por encima de cualquier otro canal en segundo lugar está youtube en tercer lugar curioso está linkedin luego está twitter y luego está facebook en tercer lugar estos son los datos de eeuu es un estudio de yotpo últimamente me da miedo hablar de los estudios porque las fuentes son regulas regular pero bueno en principio lo que dice es que la gente este estudio dice que sí que se queda en instagram y que se lo pasan muy bien y que se enganchan todos muy bien lo que vais a ver luego a continuación en este blog es precisamente un estudio sobre el comportamiento social de la gente en españa en cuanto a ecommerce es un estudio también de una página que tiene cierta solvencia aunque me llama la atención que twitter lo ponga demasiado arriba y eso ya no me no me cuadra me descuadra completamente pero como información si lo tenemos en cuenta pues bueno es bueno pues ya sabéis que en instagram solamente podéis poner un link que es en el vídeo pues ahora a partir de breve no dentro de mucho los instagramers van a poder comprar pues primero van a usar el clic desde desde el perfil de instagram para ir a una versión comercial del feed en el paso segundo se van a meter en la tienda donde están los productos donde podrán ver cómo los han puntuado aquí en el caso de la pantalla que veis que estáis viendo es el móvil de en medio verán los productos tal y cual están y en el paso 3 pues simplemente rápidamente lo van a comprar directamente desde instagram sin salir también va a haber más se ha introducido recientemente los payments a través de instagram instagram payments usando precisamente el canal dentro de instagram sin tener que dejar la plataforma ya dijimos en su día que facebook que se está metiendo en el tema de los pagos como si fuera casi una tarjeta de crédito y es una es una posible es una posible salida también en cuanto al ecommerce para que el dinero se quede dentro de facebook como veis en esta pantalla aparece que ha empezado ya a usar en los pagos esta es la pantalla que se vería en los en los métodos de pago y teóricamente en breve ya vamos a estar poder viendo un poco todo esto a todos estos pagos a través de internet y este es el futuro del ecommerce antes de irnos directamente al vídeo que os contaba sobre lo que acontece en vamos a vamos a ir directamente ya ese vídeo no 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 me voy a enredar mucho más pero lo que querría que vierais es también la información que nos da sobre cómo están las redes sociales a día de hoy tomar todos estos datos en españa esta fiesta está fijado en españa pero también hay una comparativa global en el mundo entero tomar estos datos con pinzas y espero que os sirvan para las estrategias que llevéis a cabo cuál es el comportamiento del consumidor en españa esto es un informe que acaba de darnos global web index vamos a verlo en directo vamos a ver y os voy a contar ya que esto es para el bloque para el podcast los valores los comportamientos clave y las tendencias a través de la demografía en españa según global web index es un informe de marketing que como veis si estamos viendo en pantalla aunque lo podéis oír también en mallorca podcast donde hablamos de marketing por supuesto es que en los datos nos dicen los resumo lo que voy leyendo aquí en directo que tenemos una penetración en internet del 80,6 por ciento de la población según la información de esta encuesta y el usuario de internet es en su mayor parte pues suele tener una educación está en el segundo en él en el sector terciario está en el segundo sobre todo está en 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 posesión de un título de secundaria y es mayormente es hombre aunque hay un prácticamente hay un empate técnico 50 50 el 72 por ciento es urbano el 16 por ciento suburbano bueno qué tipo de vida tiene pues la persona los intereses de la persona básicamente lo que nos dice es que están interesados en películas 64 por ciento de música 59 por ciento en viajar 54 en comida restaurante y cocinar 51 por ciento en leer el 50 por ciento en televisión 49 por ciento noticias 49 por ciento salud y deporte 47 por ciento y cuidado personal 45 por ciento esto según los intereses top 10 de lo que dicen los encuestados y ciencia y tecnología un 43 por ciento en cuanto al estilo de vida de la segmentación normalmente aquí veis en esta columna donaciones a caridad beben alcohol conducen un coche comen comida rápida bueno lo que más llama la atención el que el 65 por ciento hace ejercicio regular según esta encuesta y y bueno en principio que el 23 9 por ciento hacen dicen hacer vacaciones o viajes en dentro del propio país el home country el 25 por ciento usa el transporte público de manera regular pero bueno vamos a otros datos que también nos interesan como son por ejemplo el nada nuevo bajo el sol cuántas veces cuántas horas destinamos al al móvil me llama la atención de que destinamos 2 horas 04 minutos cuando el global en el mundo es de 3 horas 05 minutos casi todo a través del smartphone aunque también desde el laptop hay una hay muchos más usuarios de android 80 por ciento frente al 17 por ciento de apple lo cual es un poco menor que en el mundo entero que es un 70 30 pero bueno o sea que ya sabéis que el 20 por ciento de los usuarios 17 por ciento concretamente usan apple según el sistema operativo seguimos hablando de lo que suele hacer esta gente en principio le preocupa también el el problema de la privacidad en un 70 por ciento un 47 por ciento suele usar en el último mes el volar las el borrar las cookies yo creo que debe ser menos pero bueno si esto es una estadística pues ahí está en conformidad en comparación con el mundo que nos llama más la atención bueno estamos a la par en televisión y suscripciones de películas 18 21 por ciento estamos a la par en suscripciones a televisión vía satélite o vía cable en cuanto a tiempo dedicado al social media y ahí sí que me llama la atención estamos por debajo del mundo o sea nosotros estamos consumiendo una hora 38 minutos en españa de media diaria en social media y 2 horas 15 minutos que es bastante más a nivel mundial en cuanto a número de cuentas en social media la media en el mundo es 85 y en españa 7,6 que destacaría más bueno pues destacaría que cuál es el top de social media mensajes de nuevo mensajería de los servicios usados visitados usados en el último mes en primer lugar lo veis aquí facebook perdón en primer lugar un rectificó youtube 89 por ciento casi el 90 por ciento de los usuarios en internet a visitar youtube en el último mes frente al 85 por ciento del mundo de la media del mundo un 83 por ciento visita facebook en segundo lugar en tercer lugar un 88 por ciento visita usa whatsapp frente al 58 por ciento a nivel global en cuarta posición facebook messenger un 44 por ciento en quinta posición atención a todos los que hay entre los que me incluyo que dice que instagram es el number one en quinta posición está el uso de instagram un 51 por ciento de los usuarios de internet usan instagram en el último mes frente a un 54 por ciento en el resto del mundo luego viene twitter en un 48 por ciento lo cual a mí me sorprende y ya más abajo pues se vienen otras plataformas un 31 por ciento por ejemplo usa linkedin en el último mes y snapchat pues un ridículo 15 por ciento pinter es un 27 por ciento en principio estos son los datos de esta encuesta y seguimos con otro con otro tema compran online o no lo tenéis en españa cuantos que tanto por ciento compraron online en el último mes desde cualquier aparato un 72 por ciento compraron productos online desde cualquier aparato según la respuesta un 36 por ciento hicieron una compra a través del móvil en el mundo es un 53 por ciento cuántos usaron el pago por móvil usaron el pago por móvil un 22 por ciento que es muy poco en el mundo en la media es un 35 por ciento cuantos pagaron por contenido digital también es muy poco un 39 por ciento en el último mes según esta encuesta en el mundo es un 61 por ciento lo veis en la imagen todos los que podáis ver desde plan de enfoque punto com el canal de youtube los que estáis escuchando ya os quedáis con la historia cuántos dijeron que seguirían según 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 cuál es el motivo por el cual perdonado pero estoy leyendo en directo desde el inglés traduciéndolo y todavía pienso en español y cuál es el motivo por el cual ellos son más susceptibles de hacer una compra online en primer lugar y por encima del mundo entero de media el free delivery o sea el envío gratuito el 73 por ciento en el mundo eso implica un peso del 60 por ciento que significa esta estadística que la gente le tira mucho el que ponga envío gratuito ya sabéis todos los que me escucháis que a veces eso se pone para como gancho o sea si yo tengo algo que vender a 50 euros y el envío me cuesta 10 lo que hago es que vale 60 euros y digo que es envío gratuito pues esas trampas existen y cada día bueno en segundo lugar están los cupones y los descuentos o sea la gente a través de un cupón y descuento el 53 por ciento decidirían comprar algo si tiene un cupón o un descuento y un 32 por ciento que es un pelín más bajo que la media mundial compraría una cosa dependiendo de los reviews del consumidor que haya quizás porque sabemos que muchos reviews son forzados o son comprados pero bueno ahí queda eso es un dato importante que tanto por ciento compraría si le ofrecieran un envío gratuito pues el 73 por ciento ya os veo a todos poniendo envío gratuito subiendo el precio del producto en digital pues sí es con lo que se hace más habitualmente bueno y cómo se enganchan cómo participan con las marcas desde donde hoy en normalmente nuevos productos de donde de cuáles son las fuentes por las cuales descubren nuevas mar marcas hay un poquito por encima de del mundo mundial en primer lugar por buscadores search engines el 39 por ciento anuncios vistos en televisión aquí no especifica si es televisión a la carta o televisión de pago un 40 por ciento y el boca oreja un 38 por ciento cuáles son los principales canales de búsqueda de esos de ese 39 por ciento que se deja influenciar por una nueva marca o oye una nueva marca a través de internet bueno pues en primer lugar casi el 60 por ciento por buscadores yo insisto que buscadores son no sólo google sino youtube booking tripadvisor y otros en 37 por ciento por redes sociales y el 31 por ciento por reviews de consumidores en quien ha visto un producto online un review de un producto online en el último mes en españa un 37 por ciento o sea qué y por qué por qué qué tanto por ciento de estas personas dicen que estas razones son las que les hacen promover una marca en concreto el 44 por ciento es porque el producto es de gran calidad el 55 por ciento porque tiene regalos descuentos y el 27 por ciento porque es interesante para los intereses de la persona que lo que lo recomienda y nos quedamos con la historia que a mí me encanta el modelo de members get members member get member que es la recomendación por premio el rewards lo veis aquí abajo un 55 por ciento de las personas que que han recomendado un producto lo han hecho porque tenía un descuento un regalo o un reward un regalo a quien lo recomendaba este informe tiene muchísima chicha o sea que para mí podríamos hacer de este informe pues varios pero bueno vamos a seguir un poquito el informe que nos dice cuál es el el aparato que les gusta más a los españoles el smartphone nada nada lógico nada y lógico perdonar el perdonar el ruido que sale ahora a continuación desde el micro en primer lugar es el smartphone el segundo el laptop y en tercer lugar la tablet nada nuevo el smart tv en un 41 por ciento el e-reader supongo que también incluido el kindle un 28 por ciento el smartwatch solamente un 11 por ciento y el tv streaming stick en 18 por ciento qué es lo que se ve en el gráfico que veis aquí en pantalla bueno se ve básicamente que el pc está bajando que el móvil sube y que la tablet también baja el móvil el móvil y el móvil la evolución de la gente que es según la edad cuál porque el móvil tiene tanto peso pues de 16 a 24 un 66 por ciento de 25 a 34 un 54 por ciento y bajando el móvil en la gente joven es prácticamente el único aparato que suelen llevar cuánto tiempo están gastan online toda esta gente en el mercado móvil pues prácticamente un 39 por ciento de su tiempo gastado online lo gastan desde el móvil me parece poco pero es lo que hay o sea que y cuántos de ellos usan comandos de voz ya que estamos 25 por ciento 25 por ciento usamos comandos de voz de momento y in crescendo o sea que la búsqueda por voz sigue siendo uno de los de los de los puntos ya sabéis que si miráis arriba en desde el vídeo podéis ver cómo podéis posicionar en búsqueda de voz en el vídeo que os recomiendo pulsando en el canal plan de enfoque puntocom arriba justo aquí arriba no tiene miga tiene miga cuáles son las las que digo que sí que tiene mucha media cuáles son las las marcas que suelen comprar el top el top pues en primer lugar esta marca que les gustaría comprar o que podrían comprar en móviles samsung iphone huawei el eje y sony sobre todo samsung 33 17 iphone y 17 por ciento juávez vamos a seguir hablando de otros temas en el ad blocking me voy a dejar de lado el consumo que es lo que nos interesa qué es qué tipo de medios consumen en también como segunda como segunda como segunda pantalla que se avance con screening bueno pues él suelen ver a través del móvil la televisión no ven a través de la televisión el directo también lo ven a tener a través de la televisión y el broadcast radio empieza a ser un poco empieza a cambiar un poquito y las consolas también a través de las consolas no hay no hay mucho mucho mucha chicha que sea diferente de que los de lo que os penséis qué es lo que están haciendo mientras ven la televisión pues en un 44% usan en social media un 44% usan el chat o chatean con amigos y un 42% leen emails o juegan a juegos un 30% o sea que mientras ven la tele también están haciendo otras cosas cuáles son los aparatos que usan para jugar en primer lugar el smartphone 48% en segundo lugar el pc laptop vamos a dejar los juegos juegos a otra parte vamos a hablar de enganche en social media y el 7,6 por ciento es la media de cuentas que tiene un usuario en social media un 98% de la gente tiene al menos una cuenta y un 99% han visitado una cuenta de social media en el último mes cuáles son las primeras social media las cuentas social media las primeras en españa quién es que es miembro o visitante habitual de estas cuentas bueno incluyemos las mensajerías aquí tenemos whatsapp en un 90% y un 80 por ciento 88 por ciento de uso también de visitantes en segundo lugar está facebook para todos aquellos que decís que está muerto en tercer lugar está youtube en cuarto lugar está facebook messenger twitter instagram google plus sorprendente y bajando en twitter y bajando en linkedin según este informe también que es porque ellos donde descubren ellos el tema de la de los datos de compras las marcas nuevas pues descubren las marcas nuevas en televisión en buscadores y en word to mouth bueno nada nuevo bajo el sol aquí tenéis un poco los datos que comentábamos en el sobre él y lo que suele hacer el consumidor español según este informe tiene miga espero que os haya gustado y que nos veamos en el próximo capítulo de este podcast y este bloque en plan de enfoque puntocom hasta el próximo